Para ti mi viejo Pelucas y postizos de Laurita Arteaga El local donde harás realidad todas las fantasías de papá Conviértete en la mujer que siempre soñó con los productos y servicios Que solo en pelucas y postizos encontrarás Trajes sexys, calzado exclusivo, ropa interior, accesorios sexuales Esto y mucho más para festejar a tu papacito o tu papazote Como él se lo merece Además en nuestro local brindamos todos los servicios de peluquería Estamos ubicados en la Avenida de las Américas Frente al radar del aeropuerto PBX 50 18 132